La contraofensiva ucraniana continúa y de hecho hoy el Ministerio de Defensa de ese país confirmó que se encuentran las tropas ucranianas en el pueblo que se encuentra al sur de Zaporizhia. Estamos hablando de Robotin, hay presencia de las tropas, allí vemos un video que marca esto y que de hecho fue publicado en la cuenta de Telegram del Brigadier General Comandante del Grupo Operacional Estratégico de las Fuerzas Ucranianas que acompañó este video con una foto para dar este mensaje indicando que los combatientes están en ese pueblo en Robotin que está al sur de Zaporizhia y en la foto allí se puede ver a un soldado ucraniano que saluda de forma desafiante mientras se asoma por la escotilla de un tanque. También habló la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, quien informó en su cuenta de Telegram que Robotin está allí al sur de Zaporizhia y que se encuentra la brigada número 47 del ejército ucraniano y tras verse obligadas a abandonar el pueblo, según explicó Maliar, las fuerzas rusas dispararon con artillería contra ese pueblo y la brigada está evacuando a los civiles que quedaban allí en la zona. Gracias por ver el video.